Música Te platico brevemente, efectivamente somos medios que de cierta forma hemos tenido cierta postura con los premios de Metal Calani y no es reciente, porque de hecho todos los que estamos aquí presentes desde la primera emisión estamos apoyando este evento sin embargo por algunas cuestiones que fuimos identificando a partir de la segunda edición fue que tomamos esta postura, no vamos a ahondar mucho en ello te agradecemos mucho el interés, así como fue invitación a algunos, también fue convocatoria libre abierta a quien gustara venir, por eso es que estás tú aquí, también se han incorporado otros los cuales agradecemos mucho nuevamente su presencia pero, pues que les parece si damos inicio pero creo que antes de arrancar con el debate que el cual, Lu nos va a hacer el favor de mediar esto para que no se haga un desmadre yo propongo que primero hablemos sobre que son los premios de Metal Calani porque los que estamos aquí sabemos perfectamente de lo que se tratan pero existe gente que ni siquiera sabe a qué consisten estos premios entonces, pues creo que sí es importante que hablemos para que tengan un contexto de lo que se refieren los premios de Metal Calani bueno, los premios de Metal Calani surgen en 2012 y surgen para reconocer a los mejores talentos, esfuerzos, apoyos y proyectos en nuestro país y de habla hispana esa es la información que uno encuentra en la página de tanto de Facebook como de Twitter de los premios de Metal Calani su comunicado de prensa bueno, antes de eso como ya les mencioné hubo dos ediciones previas 2013-2014 y justamente este fin de semana pasado se celebró la tercera edición a la cual nos vamos a abocar en esta noche su comunicado de prensa de los premios de Metal Calani que fue en abril si no mal recuerdo presentaron a los nominados en 14 géneros de metal incluyendo banda por mesa del año dos categorías para foros uno para festival en recinto cerrado así como tres categorías para medios de comunicación programas de televisión programas de radio y revista impresa en esta edición se nominaron a 71 bandas pertenecientes a tres estados de la República Mexicana 15 medios de comunicación 12 foros y 6 festivales en un momento más les vamos a decir la lista completa y bueno, esta ceremonia se realizó el pasado sábado 27 de junio en el Teatro Ramiro Jiménez allá en División del Norte en esta ocasión el jurado estuvo conformado por especialistas que están en contacto permanente con el escenario metalero en una de distintas formas entre ellas Minina Lowar de Cats Productions Alan Carrillo que es parte de premios Calani Jesús Corpus Bernal del Llamado de la Bestia Javier Gamboa Marcial Villuendas de Acústica Subversiva Rubén Acosta de Metal GDMX y Rubén Darío Gómez de Expansión Radial todos bajo liderazgo de Mando Calani que es el presidente que funge como presidente de los premios Metal Calani y en esta ocasión se invitó al Doc Mendoza que el cual todos los conocemos el cual fungió como pues como líder o como cabeza de nominaciones este vamos a pasar para no leer toda la rueda de prensa porque es todo un rollote vamos a pasar a lo que fueron las categorías referente a los géneros de metal pues se premiaron a géneros como Black Metal Death Metal Gothic Metal Hard Rock y Glam Rock Hardcore en el cual se fusionó el Green Core y el Pornogore Heavy Metal el New Metal también se fusionó con el Death Core y el Metal Core Metal Prehispánico Progresivo que se fusionó con Sinfónico no entiendo por qué pero bueno Thrash Metal y Banda Promesa del Año en lo que respecto a categorías de espacio y festivales se condecoró al foro espacio de metal abierto fueron recinto cerrado fue festival en recinto cerrado y hasta ahí lo que tiene que ver con medios de comunicación bueno pues fueron tres rubros lo que fue programas de radio programa de TV y revista metal y otras categorías pues fueron la Metal Girl también ha sido muy polémica esta categoría en la cual algunos no estamos de acuerdo pero ya vamos a hablar más al rato de eso Punk y uno que se llama Tolerancia que son géneros ajenos al metal como es el ska rockabilly surf y blues con todo gusto les compartimos el link de la rueda de prensa en Facebook para que lo lo puedan checar con más calma todo lo que se dijo en esta rueda de prensa hay algo muy interesante que es muy válido destacar y que son los lineamientos o criterios conforme a los que los premios Kalani se basan para elegir a las bandas dentro de cada de cada terna de cada categoría si nos haces favor Alf por favor de reproducir para escuchar las de voz de viva voz de mando Kalani por favor son seis que el primero es que sea una banda que tenga más de un año tocando como mínimo más de un año tocando segundo que tenga un disco bien producido y maquilado tercero que sean bandas que hayan dado promoción a ese disco y que no nada más toquen en su localidad sino también fuera de su estado que lo promocionen que tengan una red social o página web pero que estén actualizadas que sean bandas que por lo menos tengan una entrevista o publicación de un artículo ya sea digital o impreso y que también sean bandas que hayan tocado fuera del país son los lineamientos con los que nosotros nos basamos para nominar las bandas aquí pueden estar cualquiera ya sea una banda que tenga muchos años tocando o que sea prácticamente nueva estos nominados o estos que están las ternas son bandas que sacaron el disco desde el primero de diciembre 2013 al último día del 2014 creo que estamos premiando básicamente ese año y bien acabamos de escuchar de viva voz de Mando Calani en una entrevista que le realizaron en el mes de abril cuáles son dichos lineamientos con los cuales se basan ellos para elegir a las bandas los cuales les repito nuevamente uno banda con más de un año tocando como mínimo dos un disco bien producido y maquilado durante diciembre 2013 y diciembre 2014 tres bandas que hayan dado promoción a su material presentándose no solo en su localidad sino en otras ciudades cuatro que posean presencia en internet y o redes sociales actualizadas cinco cuenten con una presencia perdón cuenten con una entrevista o publicación por parte de medios ya sea impresos o electrónicos y el punto seis que es algo muy interesante que hayan tocado fuera del país y esos son los seis puntos una séptima que no está en la grabación pero habla sobre una categoría banda promesa que se considera a partir de un EP ahora bien hay algo muy interesante aquí y es justamente sobre ese punto número seis que hayan tocado fuera del país que les parece si yo les dijera que los premios de Metal Canary si realmente hubieran respetado sus lineamientos únicamente se hubieran condecorado como a seis bandas así de golpe ¿no? ¿por qué? porque las nominaciones se hubieran seriamente reducidas ¿no? como le acabo de comentar las únicas bandas nominadas de las cuales hay nociones de que hayan salido fuera del país son Armada Nuclear Chaos Transmetal Semen y Mystica Girls perdón si se nos está pasando alguna pero son no pasan no rebasan ni diez bandas ni setenta y un bandas que se consideraron esto es algo muy importante ¿no? porque realmente no hay congruencia con los lineamientos que tú mismo estableciste para unos premios entonces de entrada pues muchas de las premiaciones no tendrían válidas ¿están de acuerdo? ahora bien respecto al punto número dos que habla sobre un disco bien producido y maquilado durante diciembre de 2013 y diciembre de 2014 me di a la tarea de documentar en Metalum lo que está al servicio de todos no hay que ser un experto para creo que nadie de aquí de los que estamos ni yo creo nadie se puede tildar de que conozca todas las bandas de metal que existen en México hubo un aproximado de casi doscientos discos en metal no son ciento noventa y cuatro vamos a pensar en bandas que todavía no se han dado de alta ciento noventa y cuatro bandas que lanzaron un EP o un full length para quien guste contamos con esta base de datos ya en un Excel y filtrada y lo que guste para que la pueda corroborar la ¿por qué decimos esto? ¿por qué lo sacamos? ¿por qué? porque el comité de nominación de los premios de Metal Kalani tenía la responsabilidad de investigar y de escuchar cada uno de estos ciento noventa y cuatro discos y realmente quería considerar lo mejor de metal mexicano como ellos comentan cosa que dudo mucho que haya sido así ¿no? porque hasta en las mismas ternas lo lo evidenciaron hasta aquí ¿alguien desea comentar algo al respecto? no querido profesor no no sé ya no me las venga a participar Lucian de ruido pues creo que pues bien Julio lo ha denotado que sí es muy evidente esa carencia de investigación que yo en su momento se lo hice anotar amando que había una falta de coherencia profesionalismo y más que nada objetividad o sea yo la verdad en lo personal no sé de dónde carajo sacaron sus categorías como lo hicieron cuáles son los parámetros y a la hora que hacen sus categorías la riegan en meter géneros o bandas que no corresponden incluso ahorita estoy viendo por ejemplo aquí Fortaleza ponen DF y son de Veracruz entonces bien como lo dice Julio hay una falta de responsabilidad y que es la responsabilidad también debido al profesionalismo entonces si tú no eres profesional con el proyecto que estás realizando y no haces una investigación cómo pretendes dar a conocer un producto y en este caso un festival Víctor de Revista Sliders también me creo que la falta de credibilidad se ha ido acumulando al fin y al cabo no puedes pasar de un año al otro y como que fuera Borrón y Cuenta Nueva sabemos que hay errores que se vienen arrastrando tanto en votaciones como en nominaciones también mencionamos que es raro que el 80 70% son bandas del DF Estado de México y dices todo el talento que hay a nivel pero pareciera que la investigación no es tan profunda como se quiere dar a notar y también obviamente nos ha tocado a varios y aquí hay una prueba que nos colocan otras categorías a las que no pero pareciera que como ellos lo dicen pues necesariamente tenemos que pertenecer ahí porque ellos lo comentaron Paco de Mostro Estudio estoy completamente de acuerdo en las categorías y la investigación en su momento yo también se lo comenté a Mando en sí yo le dije a Mando que me dejara hacer parte del comité me dijo que no porque era un grupo muy selecto que estaba ahí dije bueno va adelante háganlo yo le comenté aún este fin de semana pasado que las categorías que qué onda con ellas que había unas que nada que ver como bien lo dijeron ahorita lo de sinfónico contra un recibo así como que para que los mezclas ahí no en sí el año pasado una banda que cuando recibió su premio dijo pues nosotros no tocamos esto pero aceptamos el premio está chido metalcore sí 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 entonces realmente como hacen lo de las iluminaciones ni idea ellos han de saber qué onda por ejemplo esto aquí que comentaste ahorita de Fortaleza el día de la nueva de Frensa se corrigió y se dijo no no es del DF es de tal lado estoy de acuerdo que la mayoría de las bandas son del DF del Estado de México pero también es imposible poder conocer a todas las bandas independientemente de esas 200 que están en esta página ha de haber muchas más que también sacaron disco y conocerlas todo está bien cañón yo siempre he dicho por una banda que conoces hay como 10 más que no conoces ahora que fue la batalla del Bakken que también es otra cosa muy polémica vino Ceiba una banda de Oaxaca bastante interesante y cuando les hablé de los Calani me dijeron no ni siquiera sabíamos que eso existía uno de los principales problemas que tienen los Calani es algo que hemos hablado con mando es la comunicación simplemente Saida Velázquez que ganó ni siquiera sabía que estaba nominada entonces si les hace falta comunicación y sobre todo les hace falta mucha difusión si Paco y justamente un problema aquí como lo vemos los Calani no eres el único también lo hemos mencionado en distintas ocasiones varios de los que estamos aquí presentes es justamente esa falta de comunicación el gran problema es que ellos se cierran y no te escuchan desde la segunda edición les hicimos ver les hicimos hacer algunas observaciones te dejaban en visto no corregían nada y les volvió a pasar esta vez por eso vimos casos como Nulce Arcae hay okayos y muchas bandas muy mal escritas no es gran problema de ellos sino del diseñador pero bueno hay otra cuestión muy importante que bueno ya lo hablábamos las clasificaciones incorrectas por ejemplo a mi Seven yo nunca los agregue en una banda como The Trash por ejemplo Cerberus bueno es Groove Metal pero si es una vertiente del Trash Amokuali que es una banda de el que llamaba Metal Prehispánico ellos incluso ellos mismos dijeron que era una banda de prehispánico y no les gustó que los hayan clasificado entonces y lo hicieron evidente Skydan es una banda más de progresivos y obviamente no tenía competencia con Mystica Girls no es porque le echemos a Mystica Girls pero Mystica Girls es una banda muy comercial que jala mucha gente géneros ausentes es algo muy importante el Death Metal melódico que no lo puedes mezclar con el Death porque es un género totalmente muy distinto y de las cuales hay 97 bandas mexicanas todos estos datos que estoy dando son de Metal obviamente no son no son este la panacea pero es lo más acercado que podemos de lo cual nos podemos basar Power Metal hay muchas hay grandes bandas de Power Metal en México y no está esa categoría y simplemente Mairi Thor toca Power Metal y fue una de las bandas que estuvo ahí hizo la canción de los canales exacto y hay 90 bandas de Power Metal de Sinfónico que también es una aberración que mezcles el progresivo con Sinfónico que no tiene nada que ver porque ahí también estás descartando muchas bandas hay 45 bandas acorde con Metal de Groovey 27 de Stoner que es un género que también nadie lo pela y aquí tenemos un representante de él de Irty Woman hay 21 bandas claro habría que checar que estas bandas realmente hayan emitido hayan lanzado un disco durante este tiempo en el que se supone que se consideraron para los premios lo cual vamos a ver que no es cierto más adelante en fin existe una serie de evidentes y constantes fallas de comunicación como lo acabamos de mencionar la parte gráfica aquí tenemos a Luxen que es un excelente diseñador gráfico gracias y este año no fue la excepción como hace ratito lo mencionábamos Nuclear Chaos Vulgar Addiction Dirty Addiction las mismas Mysticard Girls también escribieron mal su nombre cuando mencionaron la premiación este otro aspecto que a mí me provoca mucho ruido y desde la segunda edición se lo hice ver amando es que no cuentan con su presencia en internet se reduce únicamente a Facebook y Twitter y creo que eso está muy mal de hecho te interrumpa Poncho Siveira nos comenta también justamente que que él hace mucho hincapié en eso que aparte de no respetar los lineamientos perdón falta de investigación bandas en categorías cerradas no hay una página web así es gracias Poncho muchas gracias por tu por tu apoyo amigo tres ediciones y no han podido registrar un dominio y contar con un sitio web vamos ni siquiera una página la página de la votación donde la hicieron no pudieron pagar para personalizarla por lo menos para darle identidad Calani que tenga el loguito y que por lo menos la URL no fuera Surbio XXX bla 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 por cierto hay algo al respecto que en una entrevista que justamente hiciste tu monstruo la vi de inicio a fin en donde él miente diciendo que que la plataforma les apoyó y les costó una lana y no es cierto porque hicieron uso del servicio gratuito de Surbio que es esta página esta aplicación para hacer encuestas gratuitas por eso es que obviamente al hacer el gratuito pues no pudieron personalizar la URL ni meterle un logo todo esto a lo mejor para unas personas van a pensar que es una tontería pero no porque es una identidad o sea si realmente vas a hacer algo profesional pues hazlo desde inicio a fin desde desde todos sus sus engranes ¿no? este y eso obviamente eso nada más les hubiera costado ni 500 pesos ¿no? en estos dos meses que bueno creo que por darle un poco de seriedad y profesionalismo pues lo valía ¿no? ahora respecto al medio que nosotros representamos que es Reina del Metal les platico que hicimos una encuesta en nuestra página ¿no? que la publicamos el día 24 de abril y la cual recibió 1297 votos ahí está el link también se los compartimos con mucho gusto este en la cual a raíz de de muchos de los comentarios que estuvimos leyendo que les dejaban incluso en la misma página de los Calani o gente que por otras vías hacía estos comentarios destacamos 6 principalmente ¿no? y eran era algo que hacía falta en México son bien intencionados pero podrán mejorar podrían mejorar me dan igual o no me interesan no sirven para nada no hay beneficios están comprados o se condecoran entre amigos desconocía su existencia respecto a estas 6 preguntas de las cuales consultó esta encuesta les platico rápidamente cuáles fueron las pues las estadísticas que se generaron la primera que obtuvo el 33% dijo que era algo que hacía falta en México algo muy curioso porque una semana antes las tendencias marcaban que otras opciones eran las que iban adelante pero bueno al parecer la gente de Calani le hizo mucho ruido a esa encuesta y yo creo que se pusieron allá a votar a lo loco para que esto algo de bots hicieron por ahí pero bueno la segunda opción que eligió la gente y que votó es que están comprados o se condecoran entre amigos digo la gente no se puede equivocar cuando es su segunda opción y era la primera la que durante dos meses se había mantenido constante ¿no? salvo el cambio que les acabo de comentar de una semana para acá la tercera son bien intencionados pero podrían mejorar que creo que aquí es el el rubro en el que quizá la mayoría concordamos ¿no? que bueno un momento más vamos a hablar de eso lo otro es desconocer su existencia imagínense un 15% de personas de 1297 ¿cuántas son? ¿como 300? y son pocas y son pocas nada más y son pocas pero es un porcentaje alto de gente que no que ni siquiera está enterada de los premios de Metal Calani y lo peor es que ni siquiera los nominados están enterados y eso pasó desde la primera edición que nos costó verlo y bueno pues aquí hay ejemplos que todavía hay placas bueno tú no eres de los premios pero bueno efectivamente yo creo que todavía tienen ahí algunos guardados que jamás los fueron a recoger respecto a no sé si gusten que destaquemos quienes fueron los ganadores de esta edición como ustedes digan si como los te gustas a ver bueno en la categoría Black Metal ganó Post Necron de Zacatecas en la categoría Death Metal tenemos a Trans Metal de aquí de DF en la categoría Gothic Metal que también fue progresivo tenemos a El Cuervo de Pou en Hard Rock y Glam Rock tenemos a Cristal y Acero en Hardcore que engloba a Grint y Pornogor Grint perdón y Pornogor ganó Semen en Heavy Metal ganaron las Mystica Girls en Nu Metal Deathcore y Metalcore ganó Larva de nueva cuenta de nueva cuenta en Metal Prehispánico del Estado de México ganó Shipetotec Progresivo Sinfónico disculpa más bien fue gotico Progresivo Sinfónico fue Watercolor Butterfly de aquí del DF en Trash Metal ganó Cerberus y Banda Promesa del Año ganó Nymphalic ¿Para qué más que decían leer las restantes? ¿Idol? No, que la 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 en en foro en espacio abierto tenemos a explanada delegación Istacalco no, perdón al Tianguis Cultural del Chopo del Distrito Federal en foro en recinto cerrado a Gato Calavera también del Distrito Federal a festival en recinto cerrado MMM del Distrito Federal y la siguiente categoría que es en medios de comunicación programa de radio la antesala del infierno del Distrito Federal programa de televisión El Cráneo de Jalisco y revista de metal la antesala del infierno nuevamente y en las categorías polémicas como mencionaba aquí el buen julio en Metal Girl Zaira Velázquez de Jalisco Punk Acidez de Jalisco también y Tolerancia que está entre los géneros Scarro, Cavill y Surf y Blues ganó Panteón Rococó del Distrito Federal Gracias aquí hay una cuestión muy importante que antes de platicar respecto a los ganadores creo que debió haber contemplado la directiva de Metal Kalani imagino que obviamente cada uno de ustedes está enterado de que ya el Pugged Bulldozer ya dejó de existir el mes pasado pienso que lo idóneo hubiera sido que le hubieran hecho un reconocimiento a este lugar porque fueron 10 años más de 10 años de fungir como un foro en donde cientos de bandas pisaron ese lugar y más incluso yo creo que debería haber ganado si cada una de las bandas que tocó hubiera votado les juro que hubiera ganado pero entramos en esta cuestión de que no saben las bandas hay indiferencia o simplemente no creen en los premios ahora bien respecto hay algo también muy importante que hay que destacar y quiero que platiquemos al respecto hubo lineamientos y criterios sobre las bandas más no sobre las demás categorías Kalani nunca especificó cuáles fueron los criterios que utilizó para elegir a los medios de comunicación o alguien sabe algo al respecto hasta donde yo sé son no hay un lineamiento como tal sino son y te lo digo porque yo tengo un medio que no me dedico nada más al metal metemos pop jazz funk y todo eso este tiene que ser un medio que se dedique realmente al metal y en cuanto a revista lo que les falla aquí es poner que revista digital no revista física porque bueno por lo menos a mi se lo dije a mano me choca que pongas que revista wey si es una página la neta eso no es una revista ¿no? pero bueno el lineamiento es ese que sea un medio que se dedique realmente al metal que esté vigente que no sea nada más de ah yo tengo mi discarrario en internet pero transmite una vez al mes y nadie me oye ¿no? tiene que ser algo que sea continuo y que ellos mismos le den difusión en sus redes sociales bien eso lo desconocía gracias des타 desa 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 Gracias por ver el video.